Pues acabamos de ver la película, tenemos un fantasma y la neta, la neta, sí, está chidilla, ahí les va un hurtito en corto. Tranquilas, no va a haber spoiler, pero la neta es que en el tráiler está toda, toda la película, así que pues la pueden ver, si ya vieron el tráiler ya les spoilearon todos, básicamente vale más de lo que cualquiera diga. Ellos son la familia Presley que estaban buscando hogar y de tanto buscar, buscar y buscar encontraron con una súper oferta, una casa que obviamente como ustedes saben tiene un fantasma, pero ellos no lo saben en ese momento, lo cual lo hace divertido. Y obviamente para que te enganches un poco más con la historia es que el papá anda pasando por alguna situación que pues no es muy clara en la película, porque si tiene por una parte tiene chamba y por otro lado ya quiere poner algo independiente. Y obviamente está buscando ese negocio que los va a sacar de ser godines o simplemente de tener su propio negocio. Y obviamente como puberto y que tienes una nueva escuela, pues obviamente te cuesta trabajo esa parte de la adaptación. Y obviamente este es el más chico que se llama Winston, pues más le ha costado trabajo. Entonces como que dice ya no quiero ir a la escuela, no me gusta, se va tristeando a su casa y pues bueno se encuentra con Ernest, que es el fantasma que habita en esa casa. Y este fantasma pues tiene como esa parte cómica y pues decide hacer una amistad con este fantasma. Obviamente esto era secreto y pues llegó un momento donde el papá pues empieza a tener interacción porque decide ser buen padre y pues ¡zas! que sale Ernest y lo ve. Y como era de imaginarse, el papá trae la pinche ardilla así, girando, girando, girando para sacar un buen negocio y Ernest fue su salvación. Y esta es la parte que más me gusta, porque esta serie hizo que los adultos tuvieran mayor interacción con la tecnología. Y como les dije que el papá de Winston tiene la ardilla, pues obviamente se aprovecha, graba a Ernest y lo sube a su canal de YouTube. ¿Qué tal? Esto empieza a generar un desmadre en las redes y las vistas en YouTube empiezan a crecer a millones. Eso quisiéramos muchos de nosotros. Pues ya el papá monetizando, sacando merch a la venta, las páginas, toda una locura, pero siempre está el factor humano. Y esa maldita costumbre de tener conciencia y decir ¡esto no está bien! ¿Por qué? Porque los fantasmas tienen derechos. No es cierto, eso me lo saqué de la manga. Pero bueno, no está bien que alguien se esté haciendo rico con la desgracia de otros. En este caso, pues este fantasma que no ha podido cruzar hacia el más allá, como debería de ser. O eso creemos. Pues ya se hizo un desmadre porque un chingo de gente ha visto este video y es el gobierno, ya metió las narices. Entonces, obviamente, pues quieren como apoderarse de este fantasma. No tiene sentido, pero bueno, lo quieren hacer. Y siempre en este tipo de películas hay alguien que se encarga y tiene el departamento especializado para este tipo de cosas. Y en esta película no fue la excepción. Pero son de esas cosas que me pregunto. ¿Cómo chingados puede haber un departamento? Eso quiere decir que hay un chingo de más. O sea, pero bueno, al final esto es ficción, obvio. Se van a acordar de mí cuando vean esta escena. Es una chulada. Y como vieron, no es una historia compleja. Es una comedia, una comedia familiar. Así que pueden verla echados en su cama o en su sofá, viéndola en un fin de semana tirando la web. Estoy seguro que se van a divertir. Yo le puse 7 de 10 y está disponible en Netflix. Así que ya se la saben, píquele al corazón, píquele al más. Y para más análisis de series y películas, vayan al canal de YouTube, hagan paro y suscríbanse.